Gema, ya tocaron la de Gema, ¿verdad? Saludos a Víctor de parte de su amiga Elizabeth Gracias, gracias Felicitaciones a los jóvenes del trío de parte de la familia Ramírez Bastida Un saludo para el maestro Milton de parte de su hijo Christopher Continuamos con esta canción de Sabor a Mí Especialmente para nuestras familias Aprovecho para saludar a mi hermana Andrea Ríos Aprovecho para saludar a mi hermana Andrea Ríos Y a un amigo, Antonio El Tizoc Con mucho cariño Tanto tiempo disfrutando de este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con aplazarte Y conversar tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda Pasarás más de mil años Muchos más Pero sé si tenga amor La eternidad Pero allí ya tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarás más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allí ya tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Sabor a mí Y pues seguimos aquí en espectaculares Soleil Seguimos Y pues bueno Maestro, usted está muy calladito ¿Le quieren mandar saludos a alguien? Gracias Gracias Primeramente Quiero mandar un saludo A mi familia En especial A la familia Bastida Pues Yo gracias a mi padre De este Don de Tocar los instrumentos ¿No? Entonces pues Le doy gracias a Dios Por ellos Y pues un saludo A toda la familia Bastida A todos los radioescuchas Que les gusta la canción De trío Pues Les mando un saludo ¿No? Muchas gracias Claro que sí Lo que pasa es que el profesor Estaba un poquito callado Disfrutando de la música Claro que sí Pero Pues bueno Ya están aquí los saludos Y pues bueno Vamos a seguir con todos ustedes Muchachos ¿Algún mensaje, don Panchito? Sí, dice que si le pueden tocar Alma de cristal Se las vamos a tener que canje No se preocupen muchachos Bueno Aquí todo se puede Aquí todo se vale Entonces Continuamos allá Lupita Si tienen Alguna otra melodía Claro que sí, don Panchito Seguimos muchachos Recuerden también Que querían una De decepción Así que Hay que Hay que complacer a todos los A todos los que nos están escuchando Sí, este Como Somos chavos Apenas creo No hemos podido Incrementar nuestro repertorio Algunas canciones Lamentablemente No las tenemos Pero Las que Tenemos en nuestro repertorio Se las vamos a complacer Continuamos con la de El tronco seco El tronco seco Para Para los que Están Dolidos Dolidos De decepcionados Están decepcionados Bueno, tenemos un saludo también Claro que sí, don Panchito Saludos a mi hermanito Jorge Dice Que lo quiero mucho Felicitaciones a los jóvenes Gracias Gracias Ahí hay mi hermana Andrea Muchas gracias Vamos a enviarle también un saludo A todas las personas Que están conectadas En el chat Que los están Escuchando Y viendo a la vez En las páginas De Soleil Radio Sin Barreras Si usted desea Ingresar a la página De Soleil Radio Sin Barreras Pues solamente Escriba En un buscador De Google Busque Digo Perdón Escriba El nombre de Soleil Radio Sin Barreras Y de inmediato Lo envía a las diferentes páginas Donde puede usted ver Y escuchar a estos Estos jóvenes Con música romántica En esta noche De tu bolero favorito El día de mañana Lupita Tenemos Amor Bandolero Así es Otra agrupación Otra agrupación musical también Para que la disfruten Y Y los que gusten venir También el día de mañana A bailar Pues Lo pueden hacer Así es que también Están invitados muchachos Si ustedes quieren venir A escuchar música Así que Soleil Radio Sin Barreras Está abierta para ustedes Vamos a seguir con todos ustedes Me imagino que esta canción De decepción Va especialmente Para Itzel Que es una jovencita Bastante enamoradiza Si Vamos a tocar primero La canción de Eternamente Y ya después Complacemos con la de Tronco Seco Bueno Esta canción Eternamente Se la quiero dedicar Muy especialmente A Montserrat Jarkin Que me escucha Por la Juquilita Gracias por todo Y la quiero mucho Ahí está Igual A una amiga A la que le digo Jacqueline Bracamonte Por buena suerte Te encontré Te encontré En mi camino Y desde entonces Dios mío Que fueras mía Mi cielo siempre Y yo jamás te olvidaré Tú bien lo sabes Y yo jamás te olvidaré Miel de mi vida 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 Eternamente te amaré Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor La vida mía, cuando te beso siento yo Que soy dichioso, por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de curar, eternamente Amo, eternamente te amaré Yo te lo juro, eres la dueña de mi amor La vida mía, cuando te beso siento yo Que soy dichioso, por eso siempre te diré Que nuestro amor ha de curar, eternamente Eternamente Bien, pues fuerte el aplauso allá para los jóvenes De este trío Sentimiento Bien, pues ya les recordamos el teléfono 951-156-3084 Es el teléfono de contratación Allá para los que quieran contratar el trío Sentimiento Si, el número es 951-156-3684 Ah, es 3684 Si Bien, pues aquí lo tenemos Aquí lo vamos a tener en la radio Para si alguien desea contratación Pues aquí está el teléfono Dice que si pueden tocar una de los panchos Vamos a complacerla de tronco seco Para el que está decepcionado Creo que ya le hemos dado larga Bueno, tenemos otro mensaje Lo leemos de una vez Para que sepan de qué se trata Dice Saludos a los chavos Especialmente a los hermanos Antonio Aragón De parte de De su familia Que tengan Mucho éxito Claro que sí Pues el éxito es Del Del día, ¿verdad? Así que los manda saludar su familia A los hermanos Antonio Aragón Bueno, pues continuamos Ya con tronco seco, ¿verdad? Sí Si supieras Si supieras de las penas que he sentido Al pasar esos lugares que vivimos Si supieras de las penas que he sentido Al pasar esos lugares que vivimos En cambio Yo sé que tú sufres Si lloras por verte alguna o otra vez Pero eso no puede ser Ni con la muerte Lo que no vale se bota Y no se recoge en la vida jamás Algo de eso es tú No vales nada Eres un troco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso, negra, te pido De mí no te acuerdes más Eres como un troco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso, negra, te pido De mí no te acuerdes más Yo creí que era difícil olvidarte Una noche hasta me quise matar Pero ahora he comprendido que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar Pero ahora he comprendido que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar En cambio yo sé que tú sufres Si lloras por verme a tu lado otra vez Pero eso no puede ser Ni con la muerte Lo que no vale se bota Y no se recoge en la vida jamás Algo de eso eres tú No vales nada Eres como un troco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso, negra, te pido De mí no te acuerdes más Eres como un troco seco Que aunque lo riegue no brota Por eso, negra, te pido De mí no te acuerdes más Bueno pues continuamos y tenemos aquí En el correo de Soleil Radio Sin Barreras Nos piden la melodía de Perdida Si se la saben muchachos Allá para Rosita que nos escucha en el DF Bien pues para todos los amigos también Que hacen el favor de sintonizar Soleil Radio Sin Barreras A través de las páginas de internet También aquí en el chat Nos dicen saludos para los Aragón Gracias, gracias También tenemos peticiones y Y querían la de Alguna de De los panchos Y ya también Pide aquí Rosita Una de De ya de Del DF Nos pide la de Perdida también No sé si la puedan Si la tengan No sé si la tengan